Hola que tal, soy Marco Ledesma, bienvenidos al Tirohico. Empecemos un nuevo video de la serie, cultivando cactus, suculentas y conocimiento. Anteriormente les habíamos hablado de taxonomía. El día de hoy, Erasmo les hablará de sistemática y más información de plantas suculentas. Así es Marco, hablemos un poco de la sistemática. Es la parte de la biología que se encarga de describir, ordenar y explicar las relaciones entre las especies y los grupos de especies. Antes de continuar, mientras hablamos de este tema, echaremos un vistazo a las plántulas en las germinadoras. Y para finalizar, repasaremos algunas características de las plantas suculentas. Acompáñenos. Hace algunos videos hablamos de la taxonomía, disciplina que está muy ligada a la sistemática, al grado de que llegan a confundirse o a usarse como sinónimos. La diferencia, incluso, está implícita en sus nombres. Taxonomía, del griego taxis, que significa orden, y nomos, que significa ley o norma que mide o regula. Por lo tanto, es la disciplina que establece las pautas o normas para construir clasificaciones. Sistemática, del griego sistema, que significa conjunto ordenado de cosas que se relacionan entre sí y que contribuyen a un fin. Por lo tanto, es la disciplina que se ocupa del estudio comparado de los organismos y de las relaciones existentes entre ellos. La sistemática en botánica se ocupa para comprender las relaciones que existen entre las plantas. Estas relaciones se utilizan para poder clasificarlas en las categorías taxonómicas que ya mencionamos en videos anteriores. Las cuatro más usadas son las siguientes. Relaciones de descendencia. Indican el grado en que dos especies distintas se relacionan con un antecesor en común. Relaciones de similitud. Indican el grado en que dos especies distintas se parecen entre sí, en su morfología, su fisiología, entre otros, como los géneros Paquifitum y Echeveria. Relaciones espaciales o geográficas. Indican con qué proximidad están situadas dos especies. Relaciones tróficas. Indican el grado en que dos especies individuales dependen una de la otra. Las plantas se ordenan y clasifican para poder reconocerlas y estudiarlas a futuro con facilidad. Esta clasificación se logra a través de criterios de selección. Los primeros se desarrollaron en Grecia hace más de 2.000 años, al establecer sistemas utilitarios, es decir, que toman en cuenta el uso que se le da a las plantas. Luego se usaron los sistemas artificiales, donde se consideraron algunos caracteres morfológicos, como las hojas o flores. Le siguen los sistemas naturales, donde se intensificó la utilización de los caracteres morfológicos. Y por último, se adoptaron los sistemas filogenéticos. Los sistemas filogenéticos se usan en varias corrientes de estudio. De las más actuales está el cladismo. Este sistema, en resumen, postula que la estructura jerárquica de los organismos se basa en su parentesco genético y su relación con un antecesor común. Un grupo de taxónomos de nombre APG, del inglés Angiosfer Philogeny Group, que significa Grupo de Filogenia de las Angiospermas, plantea un sistema de clasificación para los angiospermas, incorporando a los caracteres morfológicos la información aportada por las nuevas técnicas de análisis del ADN presente en las mitocondrias, el núcleo y en los cloroplastos. ¿Por qué mencionar todo esto? Bueno, estos videos que hacemos van dirigidos a un público amplio. Tanto personas que llevan años cultivando, como las que recién comienzan, pueden disfrutar de la información que compartimos. Lo que investigamos y compartimos con ustedes aquí en YouTube, lo pueden encontrar principalmente en las listas de reproducción, injertos, del viver a tu casa y cultivando cactus, suculentas y conocimiento. Vamos compartiendo lo más básico, para aquellos que recién comienzan, con cada video subiremos la complejidad de los temas, para reforzar lo que ya se sabe. Con estos temas comenzamos con la taxonomía, ahora la sistemática, esto para conocer las relaciones entre las suculentas, de dónde vienen, por qué se llaman así, y en un futuro entender sus relaciones y su parentesco. Por lo tanto, estén atentos a los próximos videos que subamos en la lista de reproducción cultivando cactus, suculentas y conocimiento. Les agradecemos su apoyo, sus dudas, sugerencias y críticas. Las plantas suculentas se encuentran en todo el mundo, no pertenecen a ninguna categoría taxonómica, ni son una familia botánica, pero sí varias familias tienen especies con esta adaptación. La característica en común de las suculentas, es almacenar agua en forma de jugos musilaginosos, en sus hojas, tallos o raíces. Ahora veamos ejemplos de suculencia en hojas, tallos y raíces. Los cactus también son plantas suculentas. Comencemos con el género Areocarpus. Ejemplo de raíz napiforme de Areocarpus Estos Areocarpus retusus almacenan agua en sus raíces. Estas son apiformes, es decir, tienen forma de tubérculos como los nabos o los camotes. Los Areocarpus son plantas geófitas. Esto porque la mayor parte de sus cuerpos está bajo tierra. Esa parte de su cuerpo son las raíces. Además, este género se distribuye en el desierto chihuahuense, en zonas semiáridas y áridas, por lo cual el recurso hídrico es limitado y deben recurrir a la estrategia de almacenar agua en sus raíces para sobrevivir a los largos periodos de sequía. Otro ejemplo en cactáceas son los tallos de especies de bisnagas grandes como los equinocactus grusoni o los equinocactus platiacantus, donde todo el cuerpo de la planta es el tallo, funcionando como un perfecto almacén, más en ejemplares adultos. Las crasuláceas, al igual que los cactus, habitan en zonas áridas, semiáridas y también en ecosistemas templados, en medio de bosques, en sitios rocosos, laderas y riscos, donde hay poca materia orgánica y la probabilidad de obtener líquidos suele ser baja. Por eso deben aprovechar todo lo que esté a su disposición, y en cuanto tengan el recurso hídrico, aprovechar y almacenarlo es prioridad. Por ello, sus estructuras se adaptaron. En sus hojas suculentas almacenan el agua disponible en época de lluvias para soportar los periodos de sequía. En géneros como equeberia, paquifitum, graptopetalum y sedum, es evidente notar esta característica. Por el momento es todo, muchas gracias por vernos a lo largo de todo este año 2022, que está por terminar. En el 2023 estaremos más activos, compartiendo con ustedes el cultivo de cactus y suculentas en este vivero, además de mucha información de la biología, reproducción, conservación y más acerca de estas maravillosas plantas. Ya lo saben, información sobre cactus y otras plantas suculentas mexicanas, aquí en Viverotero Huico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!